Hola, buenas y terroríficas tardes. Hoy, en el Colegio Peleteiro, celebramos el Samaín... Halloween... Día de Muertos... Magosto... En fin, cualquier excusa es buena para pasar una buena tarde con los amigos y compañeros. Los alumnos de primero y segundo han venido disfrazados con sus peores galas. ¿Nos acompañáis a verlos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te ha parecido el Halloween de hoy? Muy terrorífico. Me gusta mucho el disfraz de la gente. ¿Te gustó el Halloween? Sí. ¿Por qué? Pues porque a mí me gusta el terror y también me gusta disfrazarme. ¿Valió la pena celebrar el Halloween en el colegio? Sí, porque todo el mundo está con paredes, con espadas y mola. ¿Y tú de qué? ¿Y tú de qué es eso que llevas? Una máscara de Jason. Exactamente lo mismo. ¿Tú de qué vas? Yo voy de un muñeco llamado Sao. Bueno, aquí tenemos los de este cuarto, que están todos disfrazados. Y el de hoy fue un Halloween inolvidable. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a tener otro Halloween. Y además me gustó mucho, por las castañas me gustaron mucho, las uvas. Ah, hoy disfrazados. De también imágenes. ¿Sí? ¿Y tú? De demonio. No me, no me hagas nada, ¿eh? ¿Qué te hizo llevar este complemento? Pues que yo encontré una venda en una tienda, entonces me la compraron. ¿Y cómo se te ocurrió disfrazarte así? Pues que, es que tenía esta máscara y estos pelos, que era lo que más de Halloween tenía, y se me ocurrió. Muy original. Las dos ideas. Lo hemos pasado de miedo. Espero que os haya gustado nuestro reportaje. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!